Música 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 comparen porque estamos despejando estamos dedicando a todos los activitos todos los sistema de calidad hay mucha gente muchos niños vamos a cuidar que se la pasen bien a ver que viene a esta noche pasársela viene la gente enseguida con su que levanta la mano eso que quiera tener ándale pues André por saludarnos por ahí nuevamente también la gente que viene de Colima, Colima, compadre. Hasta Miguel Alemán también, por supuesto, claro que sí. Montelona, Bolívar. Los hogares de Sonora, compadre, también de este lado. Para los chicos de las antenas. Goyetan también, compadre. Pachuca y Dabro también, claro que sí. Va para el compadre, Cusito. Ahorita viene de él, Cusito. Vamos con la vecinita, con el agencia, por ahí para el compadre, Roberto, compadre. Ahorita viene de él, Cusito. Ahorita viene de él, Cusito. Ahorita viene de él, Cusito. ¡Suscríbete al canal!